Cambiemos nuestra forma de vivir Vivamos sin pensar que pasará Miremos al mañana sin oír Las voces deprimentes gritando en nuestra mente Sabemos que en el rollo hoy no vendrá Pasamos de saber el que dirá Un tipo inteligente disfruta lo que tiene Y trata de buscar felicidad Hoy todo vuelve a sonreír Ya lo estás logrando No hay momentos malos Y nada vuelve a ser igual Mi canción optimista suena sin risas Me miro y encuentro el sentido de la vida Cerremos solo los ojos al sentir Que el universo gira entre tú y yo Millones de personas pueden ser Un bloque de energía Latiendo en sintonía El tiempo es un regalo sin abrir La historia a la que tú quieras contar El juego del destino fue elegir Tus ojos de repente Brillando entre la gente Hoy todo vuelve a sonreír Ya lo estás logrando No hay momentos malos Y nada vuelve a ser igual Mi canción optimista suena sin risas Te miro y encuentro el sentido de la vida Cambiamos nuestra forma de vivir Vivamos sin pensar Vivamos sin pensar qué pasará Miremos al mañana sin oír Las voces deprimentes Gritando en nuestra mente Hoy todo vuelve a sonreír Ya lo estás logrando No hay momentos malos Y nada vuelve a ser igual Mi canción optimista suena sin risas Te miro y encuentro el sentido de la vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!